Quinto y último tutorial de nuestra colección de los colgaditos en la botella, el hombre de nieve, dedicado para la época navideña. Ya saben que en esta colección tienes cinco diseños para diferentes ocasiones especiales de muñecos utilitarios para colocar de decoración sobre la botella. Muy bien, los moldes los tienes disponibles para envío inmediato y allí tienes todas las indicaciones de las medidas, de las piezas, colores y demás. Todo lo tienes explicadito en los moldes. Hacemos un círculo como has visto allí, todo trabajado en pañuel lency, fruncimos y rellenamos con napa y vamos cerrando como ves ahí. Ya tenemos cabeza y ya tenemos cuerpo. A la cabecita le hemos hecho unas hendiduras para colocarle allí los ojitos resinados que utilicé en este caso, pero que puedes reemplazar por el ojito que ustedes tengan en casa. Ahí uno usa lo que tiene. Ahora pasamos a echar el rubor para que nos quede una carita más graciosa. Vamos a hacer la pieza de la naricita, que es muy sencillo, simplemente enrollamos y ya tenemos la naricita lista. Le pasamos al encendedor para quitar cualquier excedencia de silicona. Cortamos y ya la podemos pegar siempre a la altura de los ojitos para que nuestra mirada sea más dulce. Entonces, utilizando los plumones textiles o si tú quieres, y lo de bordar, vamos a pasar a hacerle las cejitas. ¿Ok? Ya tenemos las cejitas y ahora vamos a pegar la drisa o cordón que vas a utilizar para las piernas a los piecitos que son unos círculos fruncidos, las medidas en el molde. También tenemos una pieza rectangular que tienes tú en tu moldecito y que va a ser el gorrito, como has visto ahí, simplemente la pegamos. Pasamos a hacerle un detalle en el pie para que no se vea esa parte que hemos pegado. Tú puedes utilizar el material que desees, peluche, o como yo, que eso es un colet que he cortado y que he colocado como una especie de mediecita. Ahora pegamos las dos piecitos, piernecitas entre sí y pasamos a decorar libremente. Le puedes poner cintas, grequitas, ronditas, lo que tú quieras. Pegamos el cuerpo, ya lo tenemos ahí y ahora la pieza de la manito medida en el molde, por supuesto también lo pegamos, como ves ahí, la carita. Muy importante, mirar la posición en la que se pegan todas las piezas para que tu muñequito cuando esté colgadito quede gracioso y siempre mirando a las personas. Pegamos el gorrito, ubicamos y pegamos el gorrito, silicona también, si quieres te puedes dar unas puntaditas con hilo. Ahí tú trabajas de la manera con la que te sientas más cómoda. No te olvides comunicarte con el taller y seguir todas las redes sociales, fanpage, yo soy Sosa Manualidades, Instagram, yo soy Sosa Manualidades, Tik Tok, yo soy Sosa Manualidades y canal de YouTube. Fiel Españoles y paso a paso. Vamos a fruncir ahí el gorrito. Previamente le pusimos una pita, como se veó ahí en el video. Acomodamos, fruncimos alrededor, cortamos y ya tenemos allí el gorrito. Con una tirita de peluche, puedes reemplazarlo por lo que tú tengas para decorar, vamos a pegarlo alrededor de la cabecita y de esta forma ya tenemos prácticamente lista nuestra colgadita. También le ponemos una bufandita y en este caso no utilicé pañolesis, no utilicé polar porque quería que sea estampado y no tenía pañolesis estampado. Tú puedes utilizar la tela que deseas, polar, brisa, pañolesis, lo que tú quieras y lo que tengas en casa. Siempre todo es reemplazable. Le hacemos allí unos flequitos. Como ves, allí ahora agarramos chenille de dos colores. Los vamos a enroscar entre sí. Esto va a simular las orejeras. Las cortamos y solamente vamos a utilizar medio chenille. Pegamos a cada lado y allí le vamos a poner un pomponcito para que sean las orejeras de este lindo hombre de nieve. Acomodamos bien, pegamos, sostenemos allí. Ya casi lo tenemos listo. Bueno, ya. Tú vas a decorar con cintitas, blondas, florecitas. Mientras más decoración le pongas, más lindo te va a quedar. También hacemos flequitos al gorrito, por supuesto, para que nos quede más bonito y gracioso. Vamos a ponerle brillitos. Y ahí está. Como ahora con el plumón textil, le hago la boquita, pestañitas y ya está listo. Lo colocamos en la botella.